TIR de OGB, tengo 21 años, vengo de ISEC en Florianópolis, Brasil, y estos son mis contactos, este es un número de Ecuador, cualquiera me puede llamar y estoy súper pendiente para sacar las dudas, y mi correo de ISEC. Y ahí entonces, antes mismo de empezar el contenido, me gustaría que respondan mentalmente, nada más, si saben qué es IR, ¿Cómo puedo mejorar mis procesos? ¿Cuál es la diferencia entre cooperación, partner y un ISEC cualquiera? ¿Cómo debo trabajar con cada uno de estos suppliers? ¿Dónde conseguir información de ISEC rápidamente? ¿Y cómo leer una SIRSTU? Estoy segura que probablemente por lo menos una de esas preguntas ustedes contestaron que no, y entonces si por lo menos una se pregunta, contestaron que no, están en el lugar correcto haciendo esta NEC. Y si contestaron todas que sí, también están en el lugar correcto, porque vamos a aprender un poquito más, ir un poco más adentro sobre estos conceptos y trabajar mejor con IR de OGB en este semestre, ¿ok? Entonces, nuestra agenda nada más es que contestar todas estas preguntas. ¿Qué es IR? ¿Cómo puedo mejorar mis procesos? ¿Cuál es la diferencia entre cooperación, partner y un ISEC cualquiera? ¿Cómo se debe trabajar con cada uno de estos suppliers? ¿Dónde conseguir información de ISEC rápidamente? Y cobrar una SIRSTU. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la introducción de conceptos básicos sobre IR. Entonces, ¿qué es IR? Básicamente, IR es comunicación entre OJX y ICX de forma eficiente, dinámica y cooperativa. OJX, porque veo que hay muchos miembros, les voy a explicar, es básicamente lo que decimos outgoing X, es para colocar volunteer, emprendedor o talent. O sea, en la área de OGB, OGE, OGT y ICX es incoming. Entonces, IGV, IGE y IGT, ¿ok? Entonces, IR es básicamente tener una comunicación que fluya y que sea productiva entre los dos lados, el que envía y el que recibe y realiza los intercambios. ¿Por qué necesitamos que sea eficiente? Porque así vamos a tener establecidos objetivos consistentes y pertinentes a la hora de hablar con ICX para hacer el trabajo más rápido y más ágil. Así tener como medios, así como tener medios y herramientas útiles para ambos lados. Con esto quiero decir que, no quiero decir que no podemos mandar memes y no podemos hablar cosas con nuestras cooperaciones. No es eso. Pero que seamos muy objetivos a la hora de hablarlos para poder lograr mejores resultados. Entonces, en vez de preguntarles, ¿tienen proyectos de medicina? Si sabemos que probablemente ellos no tienen, ¿qué proyectos tienen para tal fecha, para un perfil de IPICTAC? Entonces, de esa forma, logramos obtener una información más objetiva que va a acelerar nuestro proceso y va a ser mucho más certera. Y eso va tanto del lado de los comités, o sea, ustedes como miembros, como team leaders, como VPs, como SIPs, cuando nosotros como ISTs y MCs también. Cuando hacemos cualquier contacto con ICX, tenemos que ser muy eficientes en ese momento. Y tener medios y herramientas útiles es tener cosas que fluyan entre los dos lados. Entonces, algunos comités de Europa, por ejemplo, no suelen usar WhatsApp. Entonces, tal vez tener un grupo de WhatsApp no es un medio eficiente. ¿Sí? Necesitamos que sea dinámica para tener buena comunicación. Así garantimos que los objetivos establecidos se alcanzarán. Que ICX está entendiendo lo que queremos decir y queremos hacer. Y que los medios y herramientas sean articulados y personalizados para el mejor trabajo de los dos lados. O sea, si nosotros, como les dije, un grupo de WhatsApp con un grupo de Europa tal vez no funcione porque no es dinámico. Ellos no suelen usar mucho. Pero, por ejemplo, podemos hacer tal vez una planilla que es personalizada para trabajar con nuestra cooperación. Que enviamos un montón de IPICs a ser reales. Entonces, si ellos trabajan bien con planillas, nosotros también podemos tener una planilla conjunta. Que de esa forma vamos cuidando para que caiga el complite de todos los IPICs que mandamos. De una forma súper tranquila que vamos rellenando y es súper articulada. ¿Quiere decir que tengo que hacer planillas para todas mis cooperaciones? No. Es personalizado. O sea, de acuerdo con cada uno de los ICX que voy a trabajar. Y tiene que ser cooperativa porque hay que garantir que ambos lados sean favorecidos con cualquier tipo de relación. Entonces, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que nosotros como ICX en Ecuador o GV Ecuador tenga una cooperación nacional con un país que la timeline de ellos, de realizaciones, no tiene nada que ver con la nuestra. Entonces, tienen realizaciones allá por el mes de septiembre que nosotros no solemos tener. Entonces, tiene que ser algo que sea favorable para ambos lados. Así tanto nosotros podemos crecer en resultados cuanto ellos. Puede parecer un poco distante, un poco abstracto hasta ahora esta información, pero poco a poco van entendiendo mejor. ¿Sí? Y si tienen dudas, guárdenlas que ya vamos a traer una cajita de preguntas acá para poder sacarnos todas de una sola vez. Entonces, una vez que sabemos qué es IAR, podemos entender cómo mejorar nuestros procesos con IAR. Y una de las cosas básicas es análisis constante, coherente y práctica. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos análisis constante. Es necesaria una rutina estructurada y consistente de análisis de resultados de todas las mensurables posibles. Es decir, sí, en mi agenda de VP, en mi agenda de Team Leader, en mi agenda de CP, necesito tener un momento en la semana para hacer análisis. Eso es tener una rutina estructurada. Y ahí en el momento es saber qué análisis tengo que hacer, de qué datos y de qué forma. Bueno, eso vamos a ir aprendiendo en otros momentos, pero eso es lo que tienen que saber. Que sí o sí tienen que tener un momento de análisis en la semana mínimamente y ver todos los resultados que ustedes tienen con las cooperaciones que ustedes están teniendo, con los comités que están enviando, con los comités que los IPs de ustedes están aplicando. Necesito ser coherente porque es necesario entender para qué se necesitan esos datos y en qué momento y en qué contexto. Entonces, tal vez si yo estoy en un pico de Realize y no estoy teniendo aplicantes, hacer un análisis del perfil de mis aplicantes y con las cooperaciones que están no tiene tanto sentido, cuanto entender cómo está la entrega de Extender de los Realize que estoy haciendo. Entonces, es tener una relación de coherencia con nuestro timeline y con el contexto que estamos viviendo en nuestra operación. Y práctica, porque es necesario obtener las mejores formas de analizar datos para auxiliar en tiempo y eficiencia. Muchas veces eso requiere crear y utilizar herramientas automatizadas y de un layout más clean. O sea, muchas veces podemos accesar herramientas que propia ISEC nos da, como el DAAL, no sé si algunos de ustedes conocen, pero es una planilla con todos los resultados de ISEC en el mundo, desde siempre. Entonces, vas a encontrar todos los clubes de todos lados y empezar a hacer filtros, empezar a ver todo eso puede ser muy difícil. Entonces, tal vez crear una planilla que sea más limpia, digamos así, y más intuitiva, te va a ayudar a hacer análisis mejores porque va a ser más rápido y más práctico. Entonces, es simplificar los medios y las formas que estamos haciendo nuestro análisis para ser más rápidos y eficientes. Entonces, sabemos que para mejorar nuestro proceso con ISEC es necesario análisis de ISEC, pero también entender el papel de cada persona del team con respecto a ISEC. Y aquí entra ISEC, ISEC, LCP, VP, Team Leader y Team Levels. Entonces, ¿qué hace el ISEC? El ISEC crea estrategias y cooperaciones nacionales, indicaciones de partners y el control de alcanzado y conversión. Entonces, básicamente va a ser quien va a organizar el macro para después empezar a bajar para las redes, ¿sí? Y va a tener el control de los achievements y conversiones. O sea, el control solamente va a controlar, no es que Lenzi va a hacer que eso suceda, pero va a acompañar para así poder crear nuevas estrategias y trackear los mejores. Yo, como ISEC, ¿qué hago? Estrategias y chats con cooperaciones nacionales y los comités de esas cooperaciones nacionales para así tener una aproximación más grande en tener más su realidad y poder tener más informaciones de ellos. Estrechamiento de lazos con partners. Si no saben todavía qué es partners, esperen que ya les voy a explicar bien, pero es similar a una cooperación, pero no es lo mismo, ¿sí? Ya lo he explicado. Entonces, básicamente yo empiezo a crear más vínculos, más lazos con esos partners para que en un futuro puedan ser cooperaciones o solamente para tener más información de ellos. búsqueda y concentración de informaciones de ellos para pasarles siempre a ustedes, para tener contact links más actualizados, tener materiales de venta más actualizados, que ustedes entiendan más proyectos y hacer el acompañamiento de BP, City Leaders, como ya estoy haciendo con la mayoría de ustedes, por medio de chat, entender las surrealidades, trazar estrategias personalizadas. Todo eso con respecto a IAR, estoy diciendo, ¿no? El papel del LCP con respecto a IAR es control de las cooperaciones entity to entity y de cada área, o sea, cooperaciones que en los escritorios que tienen OGV y IGV es de las dos áreas juntas, o cooperaciones solo de OGV, cooperaciones solo de IGV. ¿Y qué quiere decir con control? No es que el LCP va a hacer que eso funcione, el LCP va a controlar, va a acompañar esos resultados y a partir de lo que ve, va a crear nuevas estrategias y va a crear nuevas cooperaciones, va a indicar nuevas cooperaciones al BP. Y lo mismo de control de estrategias locales relacionadas a IAR. Ya el BP tiene un rol un poco más amplio, que es hacer chat, hacer análisis y acompañamiento de las cooperaciones, así como seteamiento de partners, entonces elegir escritorios con quien trabajar aparte de las cooperaciones, crear estrategias locales y capacitar el área para trabajar con IAR. Cuando digo que el BP va a hacer acompañamiento de cooperaciones, es decir, que él va a acompañar que todo lo que se planeó se esté cumpliendo, pero no es el BP, por ejemplo, que va a dar los approved para cumplir la meta. ¿Sí? Ya el Team Leader es responsable de la manutención de las cooperaciones, que es decir, siempre estar hablando con las cooperaciones, siempre mantener los grupos activos, mantener las herramientas funcionando, mantener la ejecución de todo lo que se planeó como meta funcionando. Ejecución de estrategias locales. Entonces, todas las estrategias que el BP con el CIP aprobaron y van a hacer rodar en sus comités el CIEL es responsable, pues, que es función y el control de achievement y conversión de los Team Members. Y qué hacer? Cumple el rol de acuerdo a las estrategias locales creadas, usan las cooperaciones. Entonces, todo este camino que viene desde el MC y va hasta el Team Leader es para que el Team Member use las cooperaciones. ¿Qué es? ¿Por qué el Team Member, el miembro, va a usar las cooperaciones? Porque es el miembro el que va a dar los approved. Es el miembro que hace las ventas. Es el miembro que hace traction. Es el miembro que acompaña a las, o por lo menos debería ser, ¿no? Entonces, si estamos en una realidad que tenemos pocos miembros y estamos trabajando con un Team Leader todavía sin miedo, es el VP. Este papel que es fundamental, el CP, VP, Team Leader, para que el miembro utilice relaciones internacionales a su favor en la hora de la práctica. Sea de attraction, sea de conservation, sea de experience. ¿Ok? Igual, a los VP, ya les aviso que más adelante, en algunas semanas vamos a tener otra capacitación, solo para VP, pero quien quiere participar también es bienvenido, solo para entender el rol de mi Team, cada rol para IAR. ¿Sí? Entonces, si les queda una duda, pueden sacar ahora, pero vamos a tener otra capacitación. Y todavía podemos mejorar mis procesos con IAR, estudiando mucho sobre cada supplier. O sea, sobre cada país, ciudad, proyecto. Entonces, ¿qué estudiar de los países? Aprender sobre la parte turística obviamente es importante porque es algo que vende mucho, pero tenemos que tener claro cuestiones relacionadas a la visa. Por ejemplo, ¿cuántos días es visa libre? ¿Cómo tiene que hacer MIBI para sacar la visa? ¿Qué países pueden entrar sin visa? Costumbres muy típicas y cosas que solo hay o no hay en ese país. Y eso es muy importante, no solo por cuestiones culturales, pero por cuestiones muchas veces del shock cultural que puede llevar a nuestro hippie. Entonces, necesitamos entender. No, por ejemplo, en India, si llegan por alguna casualidad de la vida a mandar un hippie para allá, a mi gente le que no se usa casi papel higiénico. Y lo digo por experiencia propia. Y nadie me dijo cuando me vendió eso. Entonces, fue un shock que no estaba preparando. Y hay muchos hippies que se asustaron la primera semana y se volvieron a sus países porque eso les chocó demasiado. Entonces, que ustedes aprendan sobre esos países, cosas obvias, pero que no presentan obvias, también es importante para informar de antemano, para que el Realize sea más ameno, pero no menos importante la experiencia que va a tener. ¿Sí? ¿Dónde queda, por ejemplo, la embajada? Eso es importantísimo. Pasar desde el proceso de preparación para el Realize. Porque muchas veces se le pierde el pasaporte a nuestro hippie en el intercambio. Y estamos todos corriendo, tratando de entender dónde queda la embajada, qué tiene que hacer, cómo tramitar. Entonces, si ya sabemos esas cosas que son esenciales, ya podemos siempre estar un paso adelante para resolver cualquier problema que pueda llegar a pasar. ¿Y cómo aprendemos sobre el país? Hablando con las personas que viven en el país. ¿Sí? Entonces, hablando con nuestras cooperaciones, hablando con nuestros partners, leyendo los materiales que ellos nos mandan de sus países, de sus ciudades y todo eso. Sobre las ciudades. Saber de memoria la TNFI de cada comité, de cada ciudad. Y eso no es difícil. Entonces, tener muy claro cuánto es la TNFI para que nuestro hippie sepa desde el comienzo que tiene que pagar. Que no sea una sorpresa. En el plan real life, tener que saber que tiene que pagar una tasa para la de ser que lo va a recibir. ¿Cómo son los tipos de hold del comité? Ah, este comité no tiene host family. Suelen irse a la propia ONG los hospeda. O ellos suelen ir a vivir en un hostel pago por ahí. Entonces, que entiendan eso ustedes y los hippies desde el comienzo para no tener sorpresas. Los tipos de ONG con que se trabajan. Son ONGs, son escuelas, son ONGs que no quedan en la ciudad, quedan afuera o al revés. Entonces, es muy importante tener muy claro todo eso. Saber quiénes son las personas referencias dentro del comité. Entonces, quién es el hippie responsable por IGV. ¿Quién es el hippie responsable por Experient IGV? Porque algunos tienen dos. ¿Cuál es el TNFI responsable por Experient? ¿Quién es el CP? ¿Tiene alguna local voluntad? Tener esos contactos y saber quiénes son esas personas para ir orientando a nuestros hippies. Saber el clima y el costo de la vida real de la ciudad. Entonces, muchas veces el ICX, IGV va a decir, ah, sí, con, no sé, 400 dólares sí se puede vivir. Pero en realidad no es 400 dólares. Ipi van a estar 600 dólares. Entonces, eso muchas veces es buscar en internet, pero también hablar de forma bien sincera con nuestras cooperaciones. Haber de preguntar cómo es el estilo de vida de ellos y así hacer un reflejo de costo de vida para pasar a nuestros hippies. Todo esto, de nuevo, aprendemos conversando con nuestras cooperaciones. Leyendo los materiales de ellos, preguntándoles cosas, sacándoles todas las dudas que tengamos antes de tener una prueba de un real eyes. Para que eso ya venga desde la venta de esa ciudad y de ese país. Y estudiar muchísimo sobre proyectos. Entonces, aprender la job description del proyecto, el perfil de hippies que ese proyecto está buscando, los beneficios de cada uno de esos proyectos. Entonces, hay proyectos que no tienen ninguna comida, pero hay proyectos que van a tener tres. Y ustedes tienen que saber cuáles proyectos tienen tres y cuáles tienen cero. Porque ustedes van a estar vendiendo eso. Si ustedes llegan al hippie y dicen, Ah, nosotros tenemos proyectos en Bolivia con tres comidas. Pero en realidad no es un solo proyecto con tres comidas. Los otros tienen una. El hippie ya se va a sentir un poco inseguro, ¿verdad? No, en realidad tienen una comida, me dijeron que eran tres. Entonces, saber eso de memoria ya nos ayuda un montón. ¿Cómo esos proyectos pueden articularse con diferentes carreras? Entonces, tal vez queremos un giramundo que es volteado para educación. Pero una persona que trabaja en ingeniería ambiental también puede trabajar un giramundo en Brasil. Porque él va a trabajar con enseñanza de las ODS, de las SDGs. Entonces, puede trabajar cuestiones ambientales y todo que envuelve su curso en un giramundo. Entonces, entender cómo eso se articula con nuestro público. ¿Cuáles son las fechas de Realize disponibles? Eso es básico también, pero es muy importante. Entonces, ah, vas y haces toda la venta de Andesway en Argentina. Y el hippie, sí, sí, pero yo quiero viajar en agosto. Y vos, sí, vamos a hacer Andesway. Y cuando ves, no, no existe de Andesway en agosto. Es solamente en tal y tal fecha. Entonces, si ustedes saben las fechas de Realize, también venden de una forma adecuada. Entonces, toda esta información y muchas otras más, nosotros aprendemos haciendo AIR y con AIR. Entonces, hablando con nuestras cooperaciones, leyendo los materiales que yo les disponibilizo siempre. Entonces, estar pendiente de esas cositas que van a ayudar en todos nuestros procesos. Y también tener en cuenta que AIR está presente en todos los procesos. Como les dije, desde attraction hasta el complete. Entonces, en la parte de attraction, para crear cualquier tipo de campaña, material, discurso, mail marketing, lo que sea, es necesario saber qué productos tenemos para vender. Y ahí cuando digo productos, ¿qué proyectos tenemos? ¿Qué países tenemos? Porque a veces decimos, sí, nosotros vendemos, ahí sé que están 120 países del mundo, pero a veces que en Ecuador no vende 120 países. Ahí sé que en Ecuador vende una cierta cantidad de países. Y esos países tienen una cierta cantidad de proyectos. Entonces, ¿qué productos realmente tenemos para vender? Y a partir de eso, crear los materiales y hacer attraction. ¿Sí? En la parte de aplicación, accepted y approved, desde el momento que aplicamos nuestro IP, la comunicación con nuestro supplier, sea cooperación, partner, lo que sea, es esencial para garantizar que el proceso de venta sea rápido, ágil y efectivo. Entonces, el IP aplicó, en el momento que aplicó, ya le aviso a mi cooperación, mira, tengo este IP aplicado, este fue el discurso de venda con él, esto y esto y esto. Y la cooperación ya le viene a hablar. Porque al mismo momento ya puede ser acepto si hace una conversa rápida. Y entonces ya puedes agendar en ese mismo momento el pago para dentro de tres días. Y ahí ya tenés una prueba. Y así vamos agilizando las cosas. Entonces, el discurso de venta también es otra cosa muy importante que esté muy alineado con el producto disponible. Esto es todo lo que dije anterior. Entonces, saber realmente los beneficios, saber realmente el costo de la TNF, saber realmente qué ciudad es, para que el discurso de venta ya venga listo para cuando hay sexo y venga a hablar con ellos no haya puntos de divergencia, que no haya choques. Entonces, todo lo que ustedes dicen es lo que realmente va a pasar con ICX. Y The Realizer Completed es el momento crucial para tener un contacto extremamente eficiente y eficaz. Entonces, tener herramientas de tracking para el co-delivery. ¿Qué es el co-delivery? Ese es entregar la experiencia de Realize de forma conjunta, OGX, OGV y IGV. Entonces, pedir fotos, videos, relatos de esas cooperaciones, de esos partners, de las entregas de los extender. Que saquen fotos del first day of work, que saquen fotos cuando están con el host de este IP. Que saquen fotos del pick-up y les manden a ustedes para poder después hasta mostrar el IP y decir si ustedes tuvieron este extender. Y que nos vayan contando sobre la experiencia de nuestros IPs. Entonces, hicimos un Global Village, ahora el grupo se está yendo de viaje a tal lado. Para que ustedes también tengan con qué hablar con el IP después. Con qué mostrar qué realmente pasó en su experiencia. Entonces, garantir que haya reuniones de cierre, que el IP vaya rellenando el survey. Es súper importante que la ICX haga eso. Ustedes exijan que IGV haga esos pasos para rellenar el survey, ir mostrando, que tenga reuniones de cierre. Porque así facilita el complete después cuando los IPs vuelvan. Y con todas estas informaciones que di, que sé que les asusté y seguro tienen un montón de dudas, les aviso también que este material, apenas terminamos la meeting, ya les voy a estar mandando así como hice con el de venta. Y ahí ahora voy a abrir una partecita de dudas sobre todo esto que dije de ayer, que fue un montonazo. Pero es básico para poder de aquí tener más estrategias y entender un poco más. O algún comentario, si quieren que repita algo, aquí es el momento. Ninguna duda, chicos. Bueno, voy a seguir. Un minuto más a ver si hay alguna duda, algún comentario. Si no, seguimos. Ok. Súper contenta que me entendieron todo. O, no sé. Opa, alguien me está hablando ahí. No, ok. Bueno, entonces seguimos. Y cualquier duda que tengan después, también que les surjan, solo me mandan por el WhatsApp y vamos resolviendo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a entender un poquito más de ICX. Entonces, entender qué es ICX, cómo se dirige ICX, para que ustedes sepan cómo trabajar con cada tipo de ICX. Entonces, primero vamos a diferenciar estos suppliers. Y ahí cuando utilizo la palabra supplier, es básicamente nuestros fornecedores. O sea, nuestros fornecedores de oportunidades. Y son cooperación, partner, y los demás ICX. Entonces, cuando hablamos de cooperación, hablamos de entidades, o sea, MCs y comités, ELCIS, con los cuales se crean estrategias, metas, relaciones y herramientas para lograr un crecimiento y cooperación en todos los mensurables y procesos posibles. Entonces, básicamente, ese país o ese comité, con el cual nosotros vamos a estrechar relación y vamos a crecer juntos, desde aplicantes hasta completos. Y es tener acceso completo a todo tipo de material y contenidos que ellos tengan sobre sus oportunidades, sobre sus ciudades, sobre su país. Para que sea el material que primero voy a utilizar en el momento de hacer una estrategia de attraction, es el material que primero voy a mostrar cuando estoy haciendo una info session, porque como es mi cooperación, yo confío en ellos y voy a focar en vender primero ellos. Luego tenemos los partners, que son aquellas entidades, MCs y comités, ELCIS, en que se confían en sus procesos y entregas de relaciones. O sea, nosotros sabemos que son confiables, podemos mandar, pero no son cooperaciones. Pero mismo así, tenemos acceso facilitado a los contactos, eso quiere decir que no necesitamos tener grupo con los partners, grupos de WhatsApp, pero tener los contactos ya agendados para poder mandarle mensaje, para que sea más rápido también las cosas, ¿sí? Acceso también a todos los materiales de venta, proyectos y cosas. Muchas veces, ¿quién va a darles esos materiales? Soy yo, porque yo tengo un contacto más fuerte con el país, pero siempre le voy a estar forneciendo a ustedes para que puedan también venderlos. Y son posibles cooperaciones a futuro, teniendo en cuenta los resultados que están en el periodo analizado. Entonces, por ejemplo, si nosotros creamos un partner ahora a nivel nacional, probablemente durante todo este semestre vamos a estar viendo cuánto podemos entregar a ellos y cuánto ellos nos pueden entregar, así cuánto resultado damos para ver si es viable tener una cooperación a fin de año, por ejemplo. Entonces, son básicamente esos contactos que nosotros vamos estrechando para ir viendo si realmente nos va a tener resultados positivos. Y los demás ACX son todos los ACX que tienen Open and Expo. O sea, todos los ACX que un IP al entrar a ese fundor puede aplicar. O sea, el resto da ACX. ¿Y qué pasa con esto? Hay dificultad de contacto, hay poco material, hay poca garantía de calidad. Entonces, nosotros no sabemos si nuestro IP realmente va a tener pick-up cuando dicen que va a tener pick-up. No sabemos si nuestro IP realmente va a ser completed. No quiere decir que esa ACX sea mala, pero es una ACX que nosotros no tenemos gran contacto, no sabemos muy bien cómo trackearla, tiene un foco dirigido a otro público. Entonces, evitamos trabajar con este tipo de supplier, o sea, los demás. Siempre confiamos en cooperación y partner. Pero, ¿cómo saber cuáles son las cooperaciones y cuáles son las partners? Entonces, a nivel nacional hoy, tenemos cinco cooperaciones, ¿sí? Que es Argentina, México, Brasil, Bolivia y Panamá. En el momento estamos con las ventas paradas en México por cuestiones de migración, como ya se les fue formado a todos los VIPs. Pero, mismo así, sigue siendo una cooperación porque en el momento que se estabiliza esa situación, vamos a volver a privar con ellos. Entonces, tenemos estas cinco cooperaciones a nivel nacional. A nivel partner nacional, hoy tenemos Colombia, Perú, Italia y Guatemala. ¿Eso quiere decir que solo esto vamos a poder aprovechar a parte de las cooperaciones? No. Porque, como ustedes vieron allá en mi rol de IST dentro de AIGAR, es responsable de estrechar lazos con partners. Entonces, durante todo el semestre, ustedes van a crecer este bloque de partners creciendo porque ya estoy en contacto con varios países para que tengamos más contacto, más proximidad y podamos vender sus proyectos también. Entonces, apenas tengamos una novedad sobre partners, yo le voy a estar siempre pasando contactos, materiales y agregando en nuestra central de información. ¿Y cuáles son los demás IST? Por ejemplo, Estados Unidos, Indonesia, Grecia, India, Egipto y todos los demás son los demás IST. Entonces, básicamente, ¿significa que no podemos venderlos por nada al mundo? No. Pero vamos a evitar al máximo porque siempre vamos a focar en estos dos por cuestiones de garantía, de resultados efectivos, agilidad y de complicar al final de la experiencia. Queriendo, no tenemos que focar muchísimo en eso porque significa que estamos entregando lo que nosotros vendimos. ¿Ok? ¿Y cómo debo trabajar con una cooperación? Con la cooperación tenemos que crear una comunicación constante y no solo para demanda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No solo hablar con mi cooperación para exigir que acepte mi IP, que apruebe mi IP, que no sé qué. No, no es solamente eso. Es tener una relación más de amistades, tener realmente confianza en aquella persona, hacer el día del chat, hacer check-ins de memes, de tickets. O sea, es tener realmente una relación para que ustedes confíen y que ustedes realmente disfruten entregar experiencias en forma conjunta. Y ahí tienen que tener comunicación por medio del chat, sí o sí, porque necesitan acompañar cómo está fluyendo esa cooperación en cuestiones de resultados, de entrega de metas, de si realmente tiene sentido. Por WhatsApp, entonces los grupos y otros medios si es necesario. Entonces, como les dije, por ejemplo, hay algunos países que todavía no tienen esa costumbre de WhatsApp, entonces tienen otros medios como Telegram, cosas así. Entonces, a veces nos tenemos que adecuar a su realidad, ¿sí? Y todo el equipo, todo el team tiene que colaborar en la comunicación de cooperación. Entonces, no es solo el DIPI que va a estar hablando y buscando informaciones de las cooperaciones, no es solo el team leader, todos, los miembros también. Entonces, todos los días por lo menos un miembro hablar en el grupo de la cooperación, un team leader, cosas así, y mantener el grupo activo. Tenemos que hacer análisis de las cooperaciones también. Entonces, va a depender del volumen de resultados establecidos. Ustedes van a ver si necesitan semanal o quincenal ese análisis. Entonces, si ustedes tienen una cooperación que entrega 20 apruebles en el mes, probablemente semanal sea interesante. Pero si hay una cooperación que entrega 7 apruebles en el mes, tal vez a cada 15 días sea interesante hacer ese análisis de todas las mesurables para ver si tiene sentido. Entender también qué pasó en momentos de bajo resultado. Y eso es esencial para análisis porque cuando no tenemos resultados, o sea, entre paréntesis, entre comillas, no tenemos datos que analizar, también es algo que analizar. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué en este momento no estamos alcanzando algo? Entonces, vean cómo un momento de sí hacer un análisis para partir para estrategias y todo más. El acompañamiento con las cooperaciones, semanal de resultados, aplicación de estrategias, calidad y cantidad, siempre. Entonces, siempre acompañar. Si estamos alcanzando las metas que establecimos, si estamos alcanzando la entrega de los estándares de forma conjunta, si estamos logrando hacer el acepte en dos horas, como dijimos que íbamos a hacer, en la estrategia o lo que sea. Entonces, para tener ese acompañamiento, muchas veces usar herramientas compartidas. Entonces, tal vez crear un tablero en Trello o en alguna otra plataforma que ustedes puedan crear y compartir con ellos para tener esa facilidad de acompañamiento de los dos lados. Estrategias, entonces, que sean estrategias significativas para los dos lados, que tengan por objetivo el crecimiento de todas las mensurables de los comités cooperados. Entonces, desde el aplicante hasta el completed, tienen que tener por base las timelines, productos y especificaciones de ambos lados. Entonces, si vas a crear una estrategia de attraction, tenés que fijarte que sea en la que lo que vas a ofertar tenga la timeline adecuada al público que vas a ofertar o que tenga los proyectos específicos para el público que vas a ofertar. Entonces, siempre buscar estrategias que tengan por base ese favorecimiento de los dos lados. Y la venta, entonces, el foco central de nuestras ventas son las cooperaciones. Siempre es la primera opción que vamos a ofrecer y son las que debemos ofrecer en la etapa de atracción. Entonces, raramente les recomiendo hacer atracción con un supply de cualquiera o con un partner recién hecho. Foquen siempre en las cooperaciones que son las que nosotros sabemos que van a vender mejor. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo trabajar con partners? Entonces, la comunicación es interesante tener un grupo de WhatsApp, pero no es regla. Entonces, como les dije, tal vez tener un grupo con un partner que ustedes ya tienen un volumen considerable. Pero si ustedes van por el primer approval, no creo que agafar. Tal vez solamente tener contacto del VIP y de Sting Líderes ahí en tus contactos y saber cómo se llame, buscarlo rápido, ya es suficiente. Siempre tener los contactos en fácil acceso. Y si suelen tener resultados con ICX, no suelen hablar sobre demandas. Entonces, si ustedes ya empiezan a tener resultados 3, 4, 5 improvements con ese partner, no hablen solo sobre demandas, sobre acepta mi IP, aprueba mi IP. Entonces, empezar a crear esa conexión como se tiene, por ejemplo, con una cooperación. Poco a poco, ir estrechando, agregando todas las personas del equipo en ese relacionamiento. Las análisis con partners. Se recomienda mensuales y antes de crear cualquier campaña local, siempre analizar de forma aprofundada todas esas mensurables. Entonces, mensualmente vas viendo como, ah, mis IP están interesados en este partner, tal vez pueda conseguir más campañas con ellos y cosas así. Pero siempre analizar, por ejemplo, a ellos este mes tuvieron muy bajos resultados, este mes no tiene estrategias, ¿será que tiene sentido hacer una campaña con ellos? Ellos van a estar en el ritmo de una campaña y cosas así. Entonces, hacer esas análisis son súper productivas para que las estrategias de ustedes y las campañas tengan resultados también. Acompañamiento, entonces, caso ustedes tengan un volumen más alto de dos approves y dos URIs, tener un grupo para acompañar que les va a facilitar y una herramienta compartida para acompañar los procesos. De nuevo, un tablero de Trello o un workspace en podio que sea conjunto. El propio grupo de WhatsApp y lo usan de forma efectiva es una herramienta, una planilla, cosas así para hacer un acompañamiento más efectivo. Estrategias. Entonces, pensar estrategias a lo largo del tiempo, entonces, en el cuarto, en el semestre, porque muchas veces mensualmente tal vez ustedes no logren alcanzar un gran resultado. Entonces, ustedes así van aprendiendo y van logrando ver si ese país, si esa ciudad, esos proyectos realmente son adecuados para las ventas, para sus hippies. Pensar en estrategias que sean el plus de resultados de ambos lados. ¿Qué quiere decir esto? Es súper importante. Cuando ustedes van a pensar en estrategias con los partners, no piensen en estrategias que va a hacer ustedes alcanzar su meta. Alcanzar sus metas de resultados tiene que ser con cooperación. Dar a prove it con partners es ese a más, es pasar la meta. Significa que ustedes están logrando vender algo a más. Y que algo más adelante puede ser una cooperación. Pero que para la meta cuente a prove it con cooperación, no con partners. Y eso es muy importante porque así ustedes van a lograr realmente trabajar por algo más grande. Y las ventas, siempre tener de opción caso nuestras cooperaciones no logren encantar nuestro lead, ya sea por el país o por el que no tienen un proyecto adecuado para medicina. Entonces, ustedes quieren súper vender sus cooperaciones, pero no tienen proyecto para el lead y de medicina. Pero un partner que conozco sí tiene. Entonces, tenerlo de opción antes que otro ICX cualquiera, tener la opción de revender a mí. ¿Sí? Y cómo trabajar con los demás ICX. Entonces, en comunicación, tenés de esos contactos caso sean necesarios. En algún momento va a estar por mail cuando tengamos dudas o alguna demanda. Entonces, tengo un IP que dijo que solo va a ser un GV si es en Egipto. Y yo no tengo cooperación ni tengo partner en Egipto. Entonces, puedo hablar con Egipto, ver si tiene proyectos y es y conversar con esa entrega. Para eso es importante tener acceso a esos contactos. Pero nada más. La intención es que ni vendamos esos países, ¿sí? Análisis. Entonces, antes de tener un aplicante, una prueba de un realize, entonces, cuando un IP está interesado, analizar este comité, todos los resultados y principalmente las conversiones para entender su realidad. Entonces, ah, ese comité tiene 30 completes. Ah, es un montón. Bueno, pero él tiene 97 finishes. 30 completes es poco, porque cuando hacemos la conversión, estando presiéndonos es poco. Entonces, ver conversión es muy importante para que ustedes entiendan la calidad de esos resultados en verdad, ¿sí? Acompañamiento. Entonces, acompañar de forma muy cercana y eficiente el proceso de approve it y todo el realize caso haya, ¿no? Entonces, ustedes van a ver una buena entrega. Entonces, ese IP sí se aplicó para Egipto. Entonces, todo el tiempo, todos los días estar cucheando a ese ICX, ese IGV. Y cómo está, ya hablaste con él, ya está acepto, ok, y ahora la próxima etapa la vamos a hacer así. Y cuando es el realize, lo mismo. Siempre escuchar, ¿están listos para el pick up en nuestro IP y llegar a tal horario? Y de mañana es el third day, ya está ok, manden fotos. Porque como no tenemos un contacto fluido y no tenemos tanta confianza, es importante estar trackeándolos y acompañándolos todo el tiempo. Estrategias. Entonces, no se realizan estrategias para vender estos ICX, entonces ni gasten tiempo. Pero se recomienda tener una estrategia muy clara para dar a approve it sin exceder al process time y llegar al completed del realize caso cede. ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces, si realmente mi IP se aplicó, yo tengo que tener una estrategia muy clara de acompañamiento para que ese approve it salga rápido. Porque a veces aplicamos, por ejemplo, para Portugal y Portugal tarda un montón en contestar. Entonces, tenemos que tener estrategias muy claras para que nuestro process time con ese approve it no sea de 15 días. Porque eso nos va, no sé si se puede decir esto, nos va a cagar el process time que nosotros venimos cuidando también con nuestras cooperaciones. Entonces, tenemos estrategias para ese tipo de casos. O para, ok, dimos el approve it con Egipto y tengo miedo que no va a dar completed. Entonces, tenemos estrategias muy claras para acompañar ese realize para dar el completed. Y las ventas, entonces, nuestro proceso de ventas deben ser enfocados a proyectos y países que tenemos contacto. O sea, cooperación y partner. Intentar al máximo vender con cooperaciones y partner. Pero, si mismo así va a salir una approve it con un exceso cualquiera, enfocar una venta muy sincera y alineada. ¿Qué quiere decir? Decir que no es un país cooperado, que es un país que tiene ESEC, pero nosotros no solemos enviar. Que si llega a pasar algo, puede ser que el contacto sea un poco más difícil. Que nosotros vamos a estar siempre presentes, pero puede pasar cosas. Que estén cientes de eso. Porque no es lo mismo mandar un IP a Argentina que mandar un IP a Vietnam. Nosotros no tenemos el mismo contacto. Entonces, es importante que ellos sepan eso. Obviamente que no de una forma de un mindset súper negativo y que les dé miedo y cancelen en la approve it y el realize. Pero que ellos estén cientes que la elección de ellos es fuera de nuestras cooperaciones, es fuera de lo que estamos comúnmente vendiendo. ¿Sí? Que entienda eso. Hasta aquí. ¿Alguna duda sobre los ESEC, sobre suppliers, de modo general? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Ok, si nadie tiene duda, entonces, seguimos. Voy a tomar un trago de agua aquí porque si no, no alcanzo a terminar. Perfecto. Entonces, ahora vamos a entrar a una práctica, una parte más práctica. De dónde encontrar información de ESEC de forma rápida. Entonces, existe básicamente para ESEC en Ecuador cuatro formas de encontrar informaciones rápidas. Daal, apuesto que una persona en todo este chat o ninguna conoce y no hay problema porque en otros momentos le voy a estar enseñando. ¿Qué es lo que les dije? Esa planilla de resultados de ESEC en todo el mundo. O sea, sacan de Expa todas esas informaciones, le ponen a planilla y tenemos que poner filtros para ir encontrando las cosas. Es una planilla súper pesada, que es poco solemos utilizar, pero es importante. Si alguien tiene interés, antes que yo haga una conversación sobre eso, solo me llamo y ahí podemos conversar sobre. Core, no sé si ustedes conocen, pero el Core es un sitio web de ESEC que también tiene resultados de Expa. Es hecho por ESEC en Egipto, les voy a compartir mi pantalla aquí. Esto es Core, entonces se escribe core.aesec.org.eg y ustedes pueden analizar resultados de todo el mundo, inclusive el de ustedes mismos. Entonces vienen, por ejemplo, acá en Analytics, no sé si se ve bien por aquí. Y vienen en Canvas y ahí ustedes eligen, por ejemplo, vamos a ver resultados de Bolivia en el término de ESEC. Entonces aquí ustedes pueden ver resultados generales, cosas así. Adaptar la fecha que quieren, entonces vamos a ver de febrero de 2020 hasta hoy, cómo están de aplicantes en IGV. Entonces, por ejemplo, sabemos que La Paz es el que más tiene, tiene 19, luego viene Santa Cruz 11, Cochabamba 7 y así va. Y ahí podemos ver todas las mesurables y acá abajo tenemos los conversion rates, entonces las conversiones que nos facilitan la vida. Entonces, por ejemplo, quiero saber cuál es la conversión de Realize a Completed de IGV en Bolivia. Y estamos en, a ver, por ejemplo, Santa Cruz 50%, Cochabamba 16.17. Entonces, a partir de eso puedo ir viendo la calidad de esos, de esas entregas, de cómo son, la calidad de Realize en sí que entregan estos países o ver de cualquier país, de cualquier cooperación, de cualquier mensurable, cualquier cosa, ustedes pueden encontrar acá en Core. Si les queda todo también de Core, tenemos espacio al final de esta NEC o si no me pueden llamar a WhatsApp también que yo les voy a estar ayudando. Pero es súper sencillito. Otra cosa que usamos es el Expa. Existe una parte de Analytics, principalmente la Entity to Entity, entonces les voy a mostrar aquí. ¿Cómo funciona? Ay, el Expa no está funcionando. Ok, creo que no les voy a mostrar ahorita el de Expa. Pero es una parte de Expa que es el Analytics en donde ustedes pueden encontrar resultados, por ejemplo, de porcentaje de standards entregues por ISA en Salvador, Brasil. Entonces, ustedes ven de tantos reales que tuvieron, cuántos realmente entregaron hold, o sea que los hippies respondieron a server hold y cositas así. O cuánto que ISA en Cuenca tuvo de Approveds con ISA en Teresina durante febrero de 2020. Bien, entonces pueden hacer esas análisis y les prometo hacer un videito, algún material mostrándoles porque ahora no está funcionando Expa y estaba funcionando antes. Entonces, sí, no creo que vaya a abrir, pero les hago un videito para que ustedes vean cómo funciona y ustedes entran en esta partecita acá que parece una pisa. Y ahí tienen Performance Analytics, entonces resultados generales, pueden hacer gráficos, ven Entity to Entity y entonces saber cuánto mi entidad entregó con otra entidad. De los standards, cuánto entregó cada comité, hasta de la NPS, entonces saber qué nuestro hito de ese comité, cuánto pusieron 0 a 10 de nota a ese comité. Entonces, esta es una herramienta de Expa que me encanta y es súper fácil encontrar resultados. Entonces, muchas veces, la Uri, no sé dónde saco resultados, ¿será que vale la pena cerrar una buena cooperación con este país? Bueno, vamos a Expa, miramos los resultados que nuestro comité ya tuvo con ellos, que otros comités ya tuvieron con ellos, después vamos a Core, vemos la conversión y listo. ¿Tiene sentido? Entonces podemos hacer recuperación. ¿No tiene sentido? Entonces no. Entonces, a partir de esos datos podemos sacar un montón de cosas y tenemos la central de informaciones que creamos con Leo para ustedes, Leo LMC. Entonces, ustedes pueden acceder por bit.ly barra central irogv. Esta es una L de central y esta es una I de irogv. Y les va a abrir esta planilla que ya les mostré millones de veces. Entonces, básicamente tenemos segmentación de suppliers. Entonces, acá cada comité tiene sus cooperaciones acá, tiene sus partners marcados. Puede ser que no haya algunos nombres acá porque todavía no nos pusimos de acuerdo si realmente vamos a hacer la cooperación o no. Y acá, en esta partecita al lado, ustedes siempre van a ver, van a estar viendo novedades. Entonces, si tenemos un nuevo partner, los voy a estar poniendo acá y ustedes van a poder estar viendo las recomendaciones que les damos para dar approval y ofrecer a sus hippies como partners. ¿Sí? Siempre van a estar en esta partecita. Después tenemos una parte que es muy importante, que la estamos completando también, que es de segmentación de mercado en base con proyectos nacionales y locales. ¿Qué es decir? Bueno, NIPI cursa Psicología y se quiere ir a Bolivia. Entonces, un proyecto ideal para él es Linkage. Entonces, vengo aquí en Bolivia y voy a leer sobre el proyecto Linkage. Voy a ver qué es de la SDG4, trabaja de esta forma, dibujo a esta persona, la duración de seis semanas, todo check, check, check. ¿Cuál le dura? La fecha de Realize, de marzo a diciembre. Perfecto, es cuando quiere viajar. Entonces, voy a venir a la SIRSTU, voy a buscar la oportunidad y lo voy a aplicar. Ya les voy a mostrar cómo trabajamos con la SIRSTU también. Entonces, esta parte es para esto, para que ustedes casen, perfil de IPI con los países y los proyectos. Y lo mismo va a aparecer a nivel local y le vamos a poner las ciudades que tienen los proyectos. Y acá es inclusive una puerta que les voy a, no, una cajita de preguntas que les voy a dejar ahí y me voy a contestar en el chat. Y en privado también. ¿Qué otros cursos ustedes ven que sus IPI tienen, aparte de economía, administración, medicina, veterinaria, educación física, educación, psicología, comunicación, ingeniería, gastronomía? ¿Qué otros cursos podemos agregar acá para que podamos hacer ese acceso más rápido para que ustedes encuentren los proyectos? Entonces, agarramos con Leo los más solicitados, pero vemos que todavía falta. Entonces, les pido la recomendación que me dejen acá para que después le agreguemos y demosle sugerencia, ¿sí? Siguiendo, tenemos cada país con una de estas planillas. Entonces, por ejemplo, Brasil. En esta partecita de abajo, donde dice el nombre, están todos los materiales nacionales. Entonces, bucle de los proyectos, la SIRSTU, Nacional, Contact Clips y otros bucles locales. Todos los países tienen esos materiales así. Entonces, ustedes pueden, material para vender al país, tienen ahí. Después tienen la timeline. Entonces, ¿en qué meses este país da más a proveer? Abril y mayo. ¿Quiere decir que no da los otros meses? No, pero son los picos, son cuando suelen tener estrategias y cosas así. Ah, ¿y cuál es la timeline de realización? Sesiones febrero, junio y julio. Obvio que está solamente ese semestre. Ahí el otro semestre también, pero focamos en este. Entonces, sabemos que en estos meses de picos, digamos, de realizaciones son los que más proyectos hay. ¿Quiere decir que no hay en los otros meses? No, pero estos son los que más proyectos hay. Entonces, probablemente van a encontrar más oportunidades para que MITI aplique. Acá siempre vamos a tener un espacio de dato importante o de algún proceso que hay que hacer antes de la prueba. Entonces, por ejemplo, acá en Brasil destacamos que existen dos tipos de IGB en algunos comités. High PIC y Off PIC. Y acá les explicamos cómo funciona. Información sobre la visa. Todos también tienen. Entonces, acá, por ejemplo, explica que en Brasil la visa es libre por 90 días. Si tu IP va a quedar 91 días, ya necesita ser algún tipo de visa. Pero no suele pasar. Y si suele pasar, entren en contacto conmigo y les ayudo a solucionar eso. La TNFI, entonces, queda entre 35 y 40 dólares. Puede haber algunas promociones con descuento, ¿no? Depende de cada comité. Y acá tenemos los proyectos nacionales con sus nombres, sus ATGs, descripción, persona, duración y fecha realized. Y después tenemos esta parte en todos que es de los comités. Entonces, en esta partecita van los materiales locales. Entonces, bucles locales, contactees locales y cosas así. Los proyectos locales, que todavía nos terminamos de colocar. Entonces, va el nombre del proyecto. Por ejemplo, en Brasil existe el Pet Heroes, que no es un proyecto nacional. Y sí local, que solo algunos comités tienen. O el Animalis, o el Elo, o el Marías, o Arcos, lo que sea. Son proyectos locales que no están en los materiales nacionales. Por eso van a estar acá con toda la descripción. Y la contact link de todos los VIPs y ELSI de Brasil, de IGB. Entonces, necesito contacto de alguien de Brasilia. Entonces, tengo el nombre de Gustavo, que es el VIP. Tengo su mail y tengo su WhatsApp. ¿Qué significa esto? Que podemos encontrar más rápido los contactos. Podemos encontrar más rápida información que pidiendo en grupos de WhatsApp, por ejemplo. O buscando en otro lugar. Entonces, acá tienen todo, es solo accesar. Y así tienen con todos los otros países que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Y, por fin, les voy a enseñar cómo leer una SIRSTUD, que es nuestra última partecita de la NEC, acá. Que es cómo leer una SIRSTUD. Y ahí me gustaría de preguntarles antes que todo, si, ¿quiénes saben leer una SIRSTUD? Si me pueden marcar un sí para saber si son muchos, si son pocos, si les explico de forma rápida o bien despacito. ¿Quién entiende y cómo, quién sabe leer una SIRSTUD? Solo pone un sí o una manito ahí. Bueno, yo no sé si... Ah, bueno, tenemos a algunas personitas que saben. Igualmente les voy a explicar de forma más pausada porque veo que hay un montón de miembros. Entonces, una SIRSTUD básicamente es una planilla con muchísima información de un país o de un comité. Entonces, en una SIRSTUD nosotros encontramos, por ejemplo, contact list de ese país. Así como está en la central de informaciones aquí, aquí, también tenemos en una SIRSTUD. Entonces, tenemos el comité, el nombre de la persona, cuál es su rol, su WhatsApp, su mail y eso. Informaciones de los comités, cuando es nacional. Entonces, tiene el nombre del comité, en qué ciudad queda, informaciones de ese comité, cuánto es la TNFI de ellos. Entonces, cada comité especifica acá. Si tienen proyectos en febrero, marzo, abril, todos los años, ponen si sí y si no. No, cada SIRSTUD va a variar su modelo, ¿sí? Pero suelen tener todas estas informaciones. Ya les voy a mostrar otro modelo para que vean. Pero, por ejemplo, esta de Brasil, vamos a buscar proyectos de junio 2020. Venimos en esta parte y va a decir, todos los proyectos que tenemos para junio 2020 en Brasil. Con el nombre del IGB, nombre del proyecto, el link para que ustedes apliquen a su IPI, cuál es la ODS, qué trabaja, la SDG, cuántas opens tiene ese proyecto, cuántas vacantes, el valor de la TNFI, cuándo comienza el proyecto y los beneficios. Y así con todos los meses del año, ¿sí? Entonces, ustedes pueden buscar de forma rápida, sin también estar buscando y pidiendo en grupos, vienen y buscan las SIRSTUD del país que están en los materiales de los países. Pueden encontrar, ¿sí? Esta, por ejemplo, es la SIRSTUD de Argentina. Es un poco diferente a la de Brasil, pero también contiene las mismas informaciones. Tiene informaciones sobre materiales de venta, tiene el formulario que los IPI tienen que rellenar, tienen videos de venta, tiene la contact list, tiene informaciones de los comités, entonces, cuánto cuesta la TNFI, los que ya tienen bucle ya están linkeados aquí, qué proyectos tiene cada uno de ellos, cómo son los proyectos, entonces, descripción del proyecto, la SDG con la log que ustedes pueden buscar, y las vacantes. Entonces, vamos a buscar vacantes para julio de 2020, sabemos que Buenos Aires, Córdoba, todos los que están aquí tienen estos proyectos, con estas ONGs, con esta fecha de RELAIS, con este link, esta duración, estos beneficios, y esta TNFI. Entonces, todas las informaciones están aquí. Estas son SIRSTUD nacionales. ¿Son difíciles de leer? No, pero tienen mucha información, entonces, tenemos que concentrarnos un poquito y prestar atención en cada cosita que vemos, ¿sí? Y después tenemos SIRSTUD locales, entonces, por ejemplo, esta es de Florianópolis, Brasil, en donde tenemos las mismas informaciones, pero a nivel local. Entonces, tenemos los contactos, que acá no rellenan, pero bueno, tenemos los booklets, entonces, cada proyecto tiene su booklet en español, en inglés, tiene booklets de Florianópolis, para vender la ciudad a su VIP también. Tenemos las vacantes, por ejemplo, el proyecto de animales. Describe el proyecto, cuáles son los beneficios, las vacantes para los meses, qué fecha empieza, qué fecha termina, el link, en quién ONG es, quién es el VIP responsable, como les dije, por ejemplo, en este comité, hay high peak y off peak, entonces, con qué VIP tengo que hablar, y si la vacante todavía tiene opens, ¿sí? Entonces, así los tienen para todos los proyectos que ustedes pueden estar buscando. Hay otros, por ejemplo, de, vamos a abrir otra para ver, de ABC, que también queda en Brasil, que va a ser diferente, pero también va a tener las mismas informaciones. Entonces, tenemos beneficios y el contacto que necesitamos, que es de la VIP. Los beneficios, videos, booklets, proyectos, el nombre del proyecto que está, cuántas vacantes tiene, fecha de comienzo, fecha de terminación, cuáles son los beneficios, la ONG, el link. Todas esas informaciones, todas las SIRS tú tienes, con diferentes organizaciones, pero todas cumplen la misma función, ¿sí? Y ahora sí, por último, la última cajita de dudas, si tienes alguna duda o algún comentario sobre todas estas cosas que pasé. Sé que es un montón, pero quería mostrarles un poquito sobre qué es high up y qué es algo mucho más importante que solamente decir, tengo cooperaciones y tengo un grupo en WhatsApp. Eso realmente va a setear y va a modelar todos sus procesos y todos sus resultados. Así que si tienes alguna duda o algún comentario, es nuestro momento. Ok, entonces damos por terminada nuestra NEC. Este material, como les dije, le voy a estar mandando en el grupo de OGB y mis contactos les voy a dejar aquí de nuevo para que ustedes cualquier cosa que tengan de dudas, tengan ganas de tener un chat para que les explique más algo, me llaman a este número, es el más de 523 de Ecuador, o me hablan aquí a mi correo, y ahí nosotros podemos estar. Ahí les dejo mi WhatsApp y mi mail. Y eso, entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Estoy súper feliz de poder compartir este momento con ustedes. Y cualquier cosita, solo me hablan en esos contactos que les posee. Besos, nos vemos, chao.